¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola gente de Facebook y Youtube! No sé que estoy mirando, finalmente la segunda serie por la mayoría de votos que son 2 o 3 tal vez algo Estamos haciendo Dragon Ball Z Super Sonic Warriors así que mi segunda serie ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no tengo que aplicar nada porque se me olvide Te voy a ajustar los controles a este porque opciones porque si no después no me toca no me toma nada Ahí está Vamos a empezar con la historia normal y después vamos empezamos de Namek directamente Empezamos con la historia normal y después vamos a ver donde llegamos Saga Namek La invasión Saiyajin Esto técnicamente es la saga Saiyajin y no la saga Namek Pero Varios años pasaron después de que Goku ganó el torneo de las artes marciales Si esto lo tengo que leer porque es la gracia hacerlo bien La tierra fue atacada por el Saiyajin por los Saiyajin que a veces es complicado Una raza hostil y de más allá de las estrellas Después de haber completado su herramiento con Kinkai o Kaiyosama Goku tomó el destino del planeta en sus manos y siguió Vegeta Saiyajin en batalla Jajaja Deberías estar feliz de que que un élite como yo está dispuesto a jugar con alguien de tu bajo nivel Si no le voy a hacer las voces primero porque me acaba de despertar y me voy a dar like pero bueno Hasta con algo con algo de trabajo igual que gastar a alguien de baja categoría no hay que sorprenderte no exactamente lo que dice en la serie acá es la parte donde dice eso fue de chistoso pero no gastes tu aliento no necesitarás en batalla que épico que épico Compa Directo las bolas tomá Toma 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 Este es uno de los mejores jugadores de Raumband que hay super taran qué te hacías de la lte y no sé qué cosa apuntando hacia el planeta namek este juego me van a ver perder y todo y me lo van a sufrir conmigo peleas son recortas después de enfrentar a vireta goku no se dirige al frente a namek para revivir a sus amigos muertos pero namek, freezer y vegetal entran en una feroz batalla por las esferas del dragón cuando se centra el polvo no sé qué quiere decir eso y las esferas del dragón son recolectadas la batalla entre goku y ginyu comienza lamento haberme tardado pero estoy aquí estoy listo hagamos esto eres confiado pero la confianza está sobrevaluada dame todo lo que tienes jajaja este terrícola no está mal esto podría ser interesante nunca pensé que llegaría el día donde ya no tendría que usar todo mi poder si lo estoy leyendo lo mejor que pueda estoy tratando de no hacer nada estúpido bueno, aparte lo normal toma, directo a las bolas au au toma ya ole ole si, si casi no debería terminar esa pelea pero que importa se nota que cambian por las direcciones, asi que el error de cálculo de ginyu Guiño es derrotado por Goku y todo, Guiño es derrotado por Goku, aquellos con el poder que superaban todas las expectaciones No, Guiño es derrotado por Goku, cuyo poder se superaba todas las expectaciones La expectativa, no sé qué carajo estoy diciendo Pero Guiño tenía un truco en su manta Me gusta, me gusta ese cuerpo fuerte ¿Qué? ¿Te gusta? Si, esa es la misma cara que yo hubiera puesto de nuevo ¡Cambio! ¡Ya! Así como él De alguna forma, Guiño cambió su cuerpo con Goku Habiendo conseguido los humanos en el cuerpo de Goku Esto parece una ficción de fanáticas, ¿vieron? Guiño fue a desafiar a Vegeta, pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este cuerpo debería conseguir... Llegar a un poder de... Si, ustedes ven los números... De 180.000 Ajaja, parece que... Que no consigues manejar todo ese poder De momento, voy a terminar con esto Bien, en el momento fue un Vegeta Como para simular que esto no es difícil Dentro del entrego Buu Como siempre, voy a dividir los capítulos Como en 15 minutos ¡Ah, ya! ¡Patada de la...! Por cierto, la pulperidad del juego es horrible ¡Galic! ¡Galic! ¡Pono F4! ¡Ven? Horrible Va mucho en ángulo Así que si el enemigo se mueve de amnesia... Un poco De ahí la voy a errar No te puedo creer que la perdí por tan poco Bueno, a esta no la voy a editar porque a menos que la empiecen a joder demasiado No me acuerdo ni como decía esto, voy a tener que pasar el tutorial de nuevo Bueno, bueno Ah, se cubrió Oh, esta es una de las partes que aún me gustan Ya Si le doy con el golpe fuerte a último momento, le hace eso Que me encanta, de verdad, de retirar A ver, vamos Toma Ah, le quería dar una patada en el huevo Toma Directo a las bolas La ira de Freezer Después de que Goku recupera su cuerpo Krill Consiguió las esferas del dragón Mientras Goku curaba sus histerias Krill consiguió evitar a Freezer Le llamó por un dragón No para vos Regresar a Picoro la vida Pero Freezer Temblando con ira Apareció Nunca te perdonaré Pequeño insecto Podría disfrutar Joder Verte retorcer Animate a intentar Estás subestimando El poder de insecto Deja de mostrarme un destino peor que la muerte No voy a hacer las voces porque es Al menos que voces Pero lo duda no puedo Creo que voy a hacer esta pelea y después Si se fijan las diferencias ¡Au! Bueno Quitando su ataque ¡Sáquese! Estoy en nivel 3 así que sus ataques me hacen poco y nada Mientras que los míos son que bajadores ¡Suscríbete! 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 ¡Ven La próxima puntería Tal vez en tengo que... ¡Algunos ataques más que otros! Pero bueno Ahora está Piccolo ¡Ein! Son controles un poco difíciles ¡Ahí está! Ah, no lo querías Quieres ser el rayo de la muerte en vez de eso Por cierto, creo que el ataque de Freezer El apuntando desde arriba No, eso es solo la carga mortal Ah, voy a poner un vaso Carreta liquidífica Acordo, la mayoría de los ataques perdió todo ¡Guata! ¡Tacle! Algunos ataques tienen bastante Freezería, otros no tanto Ah, el... El Kayoken El Kayoken No hagas eso Quiero recargar la vida encima A ver si lo puedo terminar con... No, no termino Quiero terminarlo con un super ataque A ver cómo era esto Y bueno... Todo va a quedar hasta acá No, no era... Sí, tenía que haberlo puesto... Le iba a guardar el save tape para controlarlo Bueno... La voy a salir mañana de esa parte Todo por ahora, gente Hasta el próximo video Como me gusta decir a mí ¡Sí! Tampoco de la clase Lo sé, es que lo sé Sienen charizados Chao gente